Hola, mi gente, les mando un beso y un abrazo. Quiero contarles que estoy muy contenta, súper emocionada de estar invitada esta noche a La Voz Kids y ver tanto talento, de verdad, que se queda uno sin palabras. Me siento muy feliz y orgullosa de ver esos niños que son el futuro de nuestra música. Bueno, mi papá es compositor y es cantante de él. Yo era del talento de la música y todos los días yo lo escuchaba tocando su guitarra y ensayando y siempre me decía que ven, vamos a ensayar, pero yo quería hacer otras cosas, yo quería jugar con mis amigos, muy amiguera siempre he sido. Y bueno, pues la verdad, mi mamá me inscribió en un concurso, en una emisora en la ciudad de Palmira, en ese tiempo vivíamos en Palmira y pues había un concurso que yo no me lo podía perder, había muchos niños participando y yo tuve la oportunidad de estar allí, de ganarme ese concurso y desde allí mi familia empezó a ver el talento que yo tenía y las ganas de cantar. Bueno, la música me ha enseñado a tener mucha perseverancia, a tener mucha disciplina, me ha enseñado que el camino no es fácil, que siempre hay que darla toda, hay que lucharla y yo creo que lo más gratificante de esto son los aplausos, el cariño y el amor del público. Bueno, yo nunca en mi vida me he dicho no seguiré, yo creo que por más problemas que he tenido, porque también se me han cerrado las puertas y mucha gente también me dijo contigo no va a pasar nada, de pronto cuando, bueno, hay gente que de pronto no gusta, uno no es monedita de oro pues como para gustarle a todo el mundo, pero jamás me veo lejos de mis tarimas, jamás me veo lejos de mi público, yo cantaré hasta que Dios me lo permite y me dé vida y salud. Bueno, un beso y un abrazo a todos los televidentes de La Voz Kids, les mando un beso y un abrazo y los invito para que apoyen este gran talento colombiano, ellos son el futuro de la música en Colombia. Un beso y un abrazo.